La cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía. Hoy tenemos dos recetas con pancetas del libro El Festín de los Héroes de D&D. La primera se llama Paquete de Lanzas Verdes en Panceta. Un delicado snack élfico que evolucionó con el tiempo y el intercambio de conocimiento entre ellos. Y la otra, Panceta de Orcos. Las lanzas verdes son espárragos. Al parecer, los elfos de los reinos olvidados comían los espárragos crudos. Pero en algún momento aparecieron los semi-elfos que probaron esta delicadeza y dijeron, che, por ahí, si los cocinamos, les ponemos panceta, quedan mejor. De manera similar, la Panceta de Orcos también la inventó un semi-orco. Que dijo, ¿sabes qué? Vamos a curar la carne de cerdo, cocinarla bien y quede genial. Este orco se llamaba mazmorra. Vamos a precalentar el horno a fuego moderado. Ni muy fuerte, ni muy bajo. Fíjense ustedes. Ambas recetas usan la misma temperatura y se cocinan más o menos a la misma velocidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar. Bueno, me olvidé de lavar el delantal. Esa es la mancha que tenía. Fuerza un montón. Le guardé mi cajón y fue bien. A los espárragos hay que lavarlos y cortarle la parte blanca de las raíces. Y después, tosearlos. Para tosearlos, técnica que ya aprendimos en otros videos, los ponemos en un bowl, todos juntos. Esta vez usamos un poco de pimienta. Aceite de oliva. Y sal. Noten que uso una cucharita, no mis dedos, para no usar mucho. Bueno, y ahora hay que asegurarnos de que todos los espárragos estén bien cubiertos con aceite, sal y pimienta. Y tengan cuidado, porque esto lo tienen que tirar para arriba, así que sin ningún tipo de miedo lo vamos a hacer. Porque nunca nos salió mal esto. en mi cabeza iba a salir todo bien y van a saltar todos juntos y van a caer todos juntos después de un experto dociado de los espárragos vamos a preparar la parte de los zorcos que esto me sorprende a mi porque los zorcos usan jugo de naranja azúcar negra y polvo de ajo como que esos ingredientes no me los esperaba en una receta de orca pensaba que iban a ser más simples pero tal vez los jugué muy rápido una cucharadita chiquitita y un poquito de pimienta y esto simplemente mezclamos y ahora vamos a la preparación de los espárragos esto es así hay que agarrar 4 o 5 espárragos vamos a hacer estos 4 y estos 4 los vamos a enrollar en panceta esa es toda la receta de los elfos ahora la parte de la panceta es la siguiente pueden encontrar panceta salada o panceta ahumada la receta dice tocino que no conseguí así que no sé cuál de las dos va por lo que compré las dos y vamos a ver cuál queda mejor tanto para los zorcos como para los elfos entonces robamos una tira de panceta y armamos las lanzas verdes en un paquete de panceta no sé por qué lanzas verdes a mí me parecen más flechas tipo un carcaja pero bueno esto repetimos hasta que queden todos los espárragos envueltos en panceta primero importante y esto lo aclaran en el libro la receta se llama panceta de orcos pero la receta no usa en ningún momento orcos esto lo aclaran los orcos diciendo que la receta no lleva orcos es para orcos clave en un libro de cocina de orcos además también le gusta mucho mucho la panceta al punto de que negocian con otras culturas hasta donde pueden por panceta y después hay un pasaje medio extraño en el libro que dice que una buena manera de dejar de ser perseguido por orcos es tirar panceta para el costado bueno la panceta de los orcos es casi tan simple de preparar como la de los espos agarramos una fuente un poquito de aceite de oliva pero un poquito como para que no se pegue lo que vamos a hacer pintamos bien traten de no salpicar como yo ahí ahora una vez que está todo esto así dejamos el pincel para el costado y simplemente vamos a poner la panceta adentro de la fuente esta no importa si está toda junta toda pegada a los orcos nunca les generó problema eso lo que sí asegúrense de poner un montón de panceta en el libro por alguna razón el plato está servido en una en una jarra como si fuera una jarra en una taberna y la panceta sale crispy hacia arriba como si fueran flores una imagen maravillosa crujiente bien como ven la panceta está desparramada por acá probablemente esto nos complica un poco cuando tengamos que hacer la siguiente parte pero no importa vamos a dejarla así porque así cocinan los orcos ¿qué sigue? cada una de las recetas tiene que ir al horno más o menos 15 minutos a los espárragos los vamos a dejar solos los 15 minutos pero a los orcos hay que pintarlos con nuestra mezcla de jugo naranja ajo azúcar negra y pimienta no hay que pintar a los orcos hay que pintar la panceta mientras se cocina clave en un libro de cocina a los orcos entonces esto ahora va al horno 15 minutos bueno pasaron 7 minutos y la panceta de los orcos ya está cocinándose lo que falta ahora es pintarlo con esto vamos a agarrar el libro dice más o menos la mitad del menjunje este pero lo cierto es que denle como que todo lo que ustedes quieran mientras más le den más dulce va a quedar entonces solo hay que pintar ya pintamos toda una parte de la panceta para orcos ahora hay que dar la vuelta pintar la otra parte y mandarla al horno unos minutos más y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, enfrente de ustedes tienen paquetes de lanzas verdes envueltas en panceta y panceta para orcos. Las que tienen espárragos, todas las lanzas. Y son las pancetas de buque. ¿Quién lo hubiera dicho? Esto es un snack. Esto no es un almuerzo, ninguna de las dos. Ni una merienda, ni una cena. Esto es una entrada. Una entradita, bien. ¿Vamos a entrar a la entrada? Voy a comer como él. Dale. Se voy a comer como él. A ver, está la panceta salada. Queda bien. Es dulzona, pero no mucho. Entiendo por qué salen a cazar gente para esto. Sí. Quedaría re bien con el pancito de los medianos. Capaz que por eso tienen algún tipo de tratado. Claro. Hacenos pan o te hacemos panceta. Y danos toda la panceta. Sí. Bueno, a ver, probéis la de los orcos como orcos. Vamos a agarrar cubiertos como gente civilizada y probar la de los elfos. Es decir, también el espárrago crudo. Perdón, como los semi-elfos. A ver. Yo realmente quiero saber qué le agregan el espárrago. Ey, está muy bueno, vean. Se cocinaron re bien los espárragos. También claramente los espárragos sirven para que... Como que sea más fresco el plástico, no sé, tan pesado. Es un buen intermedio. Y como entrada están re bien. Una buena idea de parte los semi-elfos. Sí, sí, sí. Así que bueno. Vamos a darle la puntuación porque si no vamos a terminar de comer todo el plástico. Perdón. Sí, teníamos un trabajo que hacer. A ver, qué trabajo. A mí me encantó, está buenísimo. Está buenísimo, sí. Lo de espárrago ha quedado perfecta. La de los perros se la vanca sola. La panceta de los orcos diría que necesita de algo más. Porque si no, solamente panceta en un plato. Claro. Si fuese con los pancitos de los medianos, pero... Re. Pero igual la receta es tan buena. Sí, para lo que son, yo creo que la verdad que están re bien. Y los rantes les hacen. Sí, se hacen dos patadas. Y me imagino que ponele esto, los snacks lo hacen medio como estar ahí en el bosque, todos muy contentos viviendo. Ya dan estos snacks. Y los orcos se están buscando más pancetas, hacen panceta en el mientras. De alguna forma rápida y van tututututu y siguen cambiando. Llevándose jugos de naranja y media azúcar. Está bien. Está el orco, el semi-orco claramente. Puntajes. A mí me encantaron las dos. Sí, pero le voy a dar un puntaje más alto a las lancitas verdes porque se lavan canzola. ¿Vos decís un 5 y un 4? Sí. Entonces vamos con un 5 y un 4,5 porque lo agridulce me encanta. Sí, sigue estando muy bueno, pero necesitan un amiguito. Choquemos panceta. No, 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 no.